Gloria a nuestro Padre Celestial, bendito nombre a mi Dios para siempre, gloria a Dios y mis amados hermanos, en esta hora presento a ustedes una breve enseñanza de la Palabra de nuestro Dios acerca de la Palabra de salvación, lo que Cristo llevó a cabo en la Cruz del Calvario por nosotros. Tiene cuatro partes, el Señor llevó la cruz por nosotros y la primera parte es aquello que se llama sustitución, la segunda parte redención, la tercera parte propiciación y la cuarta parte reconciliación. Mis amados hermanos, la Palabra nos dice que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Quiere decir que antes de crear Dios todas las cosas, ella tenía propósitos con cada uno de nosotros, con la Iglesia, Dios tenía propósitos y a través de los tiempos, para los tiempos del año 2000, hace 2000, hace 2000 años, que sucedió la muerte de nuestro Señor Jesucristo por la humanidad. Entonces, miremos la Palabra sustitución, quiere decir uno que murió por nosotros, que pagó el precio de nuestra salvación. Lo que yo tenía que pagar, Cristo lo pagó por mí, para que tuviera hoy entrada en el Reino de los Cielos. La segunda parte se llama redención, o sea rescate. La tercera parte se llama propiciación. Y la cuarta, reconciliación. Cuatro partes, sustitución, como ya les dije, uno que tenía que morir por otro. En el principio, mis amados hermanos, en la antigüedad, en el tiempo de la ley, cuando una persona pecaba, en el área que fuera, para que el juicio de Dios no lo destruyera, o el juicio de Dios no viniera sobre la persona, cuando la persona pecaba tenía que llevar al tabernáculo de reunión, al sacerdote, un carnero, o un macho cabrío, un cordero, un animal joven que no hubiera tenido ayuntamiento, tenía que llevarlo para que el animal fuera degollado allí por el sacerdote, y la sangre tenía que ser derramada, rociada sobre el altar, y el sacerdote, implorar el perdón por la persona, y así la persona, tener el perdón de Dios, para que el juicio de Dios no lo fuera a eliminar. Entonces, una persona cuando pecaba, tenía que llevar su becerro, sustituto. Ese becerrito que la persona llevaba, era el que iba a pagar por el que había pecado. De igual manera, mis amados hermanos, Cristo, como el Cordero de Dios, pagó el precio de mi condena, el precio de su condena, querido hermano, querida hermana, querido oyente de la Palabra de Dios, Cristo pagó en la cruz del Calvario, muriendo por nosotros, fue el sustituto por nosotros. Y la segunda parte, redención, miremos algo muy especial. Dice que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo, fue el primer paso que Dios llevó a cabo con nosotros, escogidos, nos escogió para la avanza de su gloria, escogidos. Quiere decir que usted, hermano querido, hermana querida, desde antes de la fundación, la constitución de todo lo que existe, ya estaba en la vista de Dios, en el propósito de Dios, en el plan de Dios, ya estábamos todos nosotros escogidos, dice desde antes de la fundación del mundo, ya estábamos en la lista, como ya lo dije, el propósito de Dios, en el plan de Dios, ya estábamos nosotros destinados para una salvación tan grande. Entonces, aquí encontramos el primer paso, el amor de Dios hacia nosotros, como número uno, fuimos escogidos por el mismo Dios, escogidos. No fue que fue algo de parte mía, Él mismo me escogió, me escogió a ti, hermano querido, a todo el que ha llegado, a los pies de Dios, que se ha arrepentido, y por quien Cristo murió, estaba ya destinado desde antes, por nuestro Padre Celestial. Luego, la segunda parte, fue, Cristo murió por nosotros, el sustituto que entregó la vida por nosotros. Que fuera de nosotros, si hubiéramos sido escogidos, pero no comprados, no había habido un precio por nosotros. Como cuando usted aparta una casa, un vehículo, algo, un vestido, que usted lo escogió, pero no lo pagó. Usted simplemente dice, bueno, déjeme en este vestido, me gustó, después, vengo a pagarlo, y a llevarlo, o la casa, o el vehículo, o la herramienta, o el televisor, lo que le haya parecido a usted comprar, usted lo escogió primero, y, después, vengo a pagarlo, y a llevarlo. Bueno, escogidos, pero no comprados. Bueno, Cristo, como sustituto, nos compró, en la cruz de Calvario, pagó por nosotros, ya, nos había comprado. Pero, ¿qué hubiera sucedido, si nos compró, pero no, nos hubiera rescatado? De igual manera, cuando uno compra, como ya les dije, el asunto, tiene que ir y pagar, pero si lo deja pago, y no lo lleva, entonces, ahí hay una dificultad. Cristo hizo la segunda parte, no rescató, lo que se llama redención, redentor, o libertador, porque estamos, bajo el imperio del enemigo, aunque escogidos, comprados ya, por la sangre de Cristo, pero no libertados. a mí, mis amados hermanos, el primero, que me habló del evangelio, yo no lo entendía, yo no entendía, que Cristo estaba ahí, en este propósito, que no fue la persona, sino, una persona, enviada, de parte, de mi Señor Jesucristo, para libertarme. entonces, hermano querido, eche memoria, quién, o dónde, y qué persona, por primera vez, le habló del evangelio, ahí estaba Cristo, para libertarte, para sacarte, de las garras, del enemigo, del imperio de Satanás, en el cual, estaba usted cautivo, yo estaba también cautivo, tenía que rescatarme, del imperio del enemigo. Y nos dice, en primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18, al 20, nos dice, la palabra de Dios, sabiendo que fuiste rescatado, de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste, de vuestros padres, no con cosas corruptiles, como oro, o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha, y sin contaminación, ya destinados, desde antes, a la fundación del mundo, pero manifestado, en los posteriores tiempos, por amor, de vosotros. gloria a nuestro Dios, para siempre. Entonces, aquí tenemos, mis amados hermanos, dice, la palabra de, sabiendo que fuiste rescatado, quiere decir, que estábamos comprados, pero Satanás, nos tenía, bajo el imperio de la muerte, bajo su potestad, estábamos, hundidos, en los delitos, y pecados, bajo el imperio del enemigo, y luego, nuestro Señor Jesucristo, tenía que hacer, el segundo trabajo, con mi vida, como lo hizo con usted, hermano querido, hermana querida, con usted, Cristo, se puso, al pie de nosotros, y nos siguió las pisadas, hasta que nos rescató. Yo puedo decir, hermanos queridos, a mí me hablaron, siendo yo un joven, me hablaron de la palabra de Dios, pero yo estaba hundido, en el mundo, en lo mío, haciendo las obras del enemigo, atado por el enemigo, viviendo mal, estaba preso, estaba cautivo, porque el enemigo me tenía cautivo, me tenía preso, y de allí, tenía que salir, y cuando, por primera vez, me hablaron del evangelio, yo no sabía, ni que cosa era el evangelio, me hablaron de la palabra de Dios, y por doce años, hermanos, yo me la escribaba, al evangelio, doce años, le di vueltas, como dice, vulgarmente, al señor, esquivándome, por un lado y por otro, pero estaba, en un plan de rescate, detrás de mí, ni hablaba el uno, ni hablaba el otro, ni hacían leer, la palabra de Dios, pero yo, no daba mi brazo, doce años, pasaron después, de que, la primera vez que me hablaron, del evangelio, porque yo no sabía, que cosa era el evangelio, pero hubo, hubo una mujer de Dios, que me habló, acerca del pecado, como tenía que salir, de la vida, que yo estaba llevando a cabo, de, que tenía que hacer yo, que peligro tenía, como estaba, en peligro de condenación, en que peligro yo estaba, y, me hacían ver esas cosas, pero, el diablo, me tenía cautivo, bajo su imperio, y luego, pasando doce años, hermanos queridos, me hablaba el uno, me hablaba el otro, pero mis hermanos, Dios no da, mi brazo a torcer, ¿por qué? porque estaba, invadido, por las cosas del mundo, los placeres, ve, entonces, eso me tenía invadido, ¿quién era el que me tenía invadido? el enemigo, utilizando, las cosas, las pasiones de la vida, las cosas, que el hombre, suele vivir, en este mundo, sin Dios, entonces, yo estaba cautivo, pero, yo el día, en que tuve que sufrir, una enfermedad, como no llegué a las buenas, yo tuve que tratarme duro, para llegar, ¿por qué? porque estaba, escogido, sin otro, de modo, que si alguno, está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas, pasaron, y aquí, todas, son hechas nuevas, hermanos míos, yo cuando miro, esos versículos, legalmente, hermanos, tengo que ser fuerza, para no soltar el llanto, porque yo soy muy sensible, a llorar, cuando yo, eso hermanos, no sé, ni qué decir, dice, de modo, que si alguno, está en Cristo, quiere decir, él cambió mi vida, es nueva criatura es, me hizo nuevo, a su imagen, y semejanza, después de ser, lo peor, hermanos queridos, que el diablo, me pisoteaba, dice, las cosas viejas, pasaron, y aquí, todas, son hechas nuevas, entonces, hermanos queridos, con esto terminamos, amados hermanos, y, le voy a repasar, de modo, que si usted, está en Cristo, usted es, una, una nueva criatura, cambiado, renovado, porque Cristo, le compró, porque Cristo, le rescató, y porque, el Espíritu Santo, le hizo, una obra, de transformación, eso, nos trajo, la muerte de Cristo, en la que va a ser Calvario, esos beneficios, para nosotros, mis amados hermanos, como no valorar, como no meditar, como no pensar, hermanos queridos, como no ser agradecidos, mis amados hermanos, como sería, si nos portáramos mal, con Dios, si nos portáramos mal, con su Hijo, si nos portáramos mal, con el Espíritu Santo, ¿qué diríamos? Si todo esto, lo hizo Dios, si todo esto, lo hizo mi amado, Señor Jesucristo, por nosotros, ¿cómo le pagaré yo? ¿De qué modo, de qué modo, le estoy pagando? Si el Espíritu Santo, nos lo dio, como el Consolador, el que está con nosotros, tenemos el apoyo, y la ayuda de Él, y Dios lo ha dado, todo por nosotros, ¿qué haré yo, por Él? Por eso, mis hermanos, esto nos da, a un cambio total, mis hermanos, pronto la palabra, no es muy buena, pero no paguemos, con los pies, el bien, que Dios nos ha hecho, procuremos andar, piadosamente, delante de Dios, en vida santa, en vida nueva, como que dicen, gratitud Señor, por todo lo que has hecho, por mí, a través de su Santo Hijo, en gratitud Señor, Jesucristo, por todo lo que moriste, por mí, sufriste, padeciste, por ponerse, al pie, de mi vida, hasta que me rescató, por el trabajo, que le di, Señor amado, cuántas veces, te entistecí, cuántas veces, te notí, cuántas veces, viniste, y yo no te recibí, o te recibí mal, cuántas veces, nos hablaron del Evangelio, de pronto la respuesta, fue algo grosero, algo que no nos gusta, bueno, pero ahí estaba, el negocio, y estaba Cristo, detrás de nosotros, en plan de rescate, hasta que nos rescató, hoy somos libres, hermanos queridos, yo digo, hoy soy rescatado, hoy soy libre, porque Cristo, me hizo libre, y por eso dijo el Señor, y conocer la verdad, y la verdad, por los que nos harán, libres, por lo tanto, mis hermanos, la próxima, enseñanza, breve enseñanza, es, el sacrificio de Cristo, como propiciación, que trajo, el sacrificio de Cristo, como propiciación, en beneficio del pecador, y luego sigue, la reconciliación, hermanos, muchísimas gracias, y el Dios, todo poderoso, les continúe bendiciendo. Colo 3, Cristo nos redimió, de la maldición, de la ley, hecho por nosotros, maldición, porque está escrito, maldito, todo aquel, que es colgado, en el madero, para que en Cristo, Jesús, la bendición de Abraham, alcanzase, a los gentiles, a fin de que por la fe, recibiésemos, la formesa, del Espíritu, miren mis amados hermanos, ¿cuánto Dios, cuánto Dios, ha tenido para nosotros, como número uno dice, que nos rescató, de la maldición, de la ley, nosotros miramos, las maldiciones, de la ley, en el Deuteronomio 28, todo lo que acarreaba, al que pecaba, maldición, o sea, que la maldición, de la ley, estaba también, sobre nosotros, y dice, que, hecho por nosotros, maldición, como quien dice, como si hubiera pecado, hubiera sido, el pecador, para que fuera, el que tenía que sufrir, tanto la muerte, y llevar la maldición, de nosotros, sobre su cuerpo, cuando iba, llevando la cruz, rumbo al Calvario, desde que, él iba llevando, las maldiciones, el pecado, de la humanidad, iba sobre su cuerpo, cuando cargaba la cruz, y aquí, nos dice, que, escrito, está maldito, todo aquel, que es tu lado, en un madero, mire, cuantas cosas, nos rescató el Señor, de la maldición, porque, murió, por nosotros, y nos rescató, aún de las maldiciones, que estaban, sobre nosotros, porque, aún yo siendo pecador, la maldición, estaba sobre mi vida, el versículo 14, para que en Cristo, Jesús, la maldición, de Abraham, cuando dijo, el Señor, bendita, se harán en ti, todas las gentes, de la tierra, dice, que la bendición, de Abraham, alcanzara, a los gentiles, a los que no conocían, a Dios, a fin, de que, por la fe, recibiésemos, recibiésemos, la promesa, del Espíritu, todas estas cosas, heredamos, de parte de Dios, por medio, de Jesucristo, nuestro Señor, una nueva vida, un cambio de vida, de una transformación, total, a una vida nueva, a una vida con Dios, salimos, de la gara, del enemigo, del imperio, de Satanás, de las tinieblas, gloria, a nuestro Dios, para siempre, luego fuimos rescatados, de las maldiciones, que estaban, sobre nosotros, y tercero, la llenura, del Espíritu Santo, para el pueblo de Dios, eso no lo teníamos, antes, lo que ganó Cristo, en la cruz de Calvario, yo no lo tenía, ahora lo tengo, porque ella estaba, para mí, desde antes, de la fundación del mundo, desde que Cristo, murió por mí, y me rescató, aquí están las promesas, que hoy, nos tiene Dios, para nosotros, gloria, a nuestro Dios, para siempre, entonces, esta es la segunda parte, redentor, ordención, gloria, a nuestro Dios, en Gálatas, cuatro, del cuatro, al siete, nos dice, la palabra de Dios, dice, pero cuando vino, al cumplimiento, del tiempo, Dios envió, a su Hijo, nacido de mujer, y nacido bajo la ley, para que, redimiese, o sea, rescatase, a los que estaban, bajo la ley, a fin de que, recibimos, la adopción, de hijos, y por cuanto, sois hijos, Dios envió, a vuestro corazón, con el Espíritu, destruido, toda la clama, a la Padre, así, que ya no eres, esclavo, gloria a Dios, sino hijo, y si hijo, también, heredero de Dios, por medio de Cristo, miren, mis amados hermanos, que preciosura, que hermosura, de la palabra de Dios, y lo que Cristo, llevó a cabo, en la cruz de salvario, que yo no lo tenía, y que hoy lo tengo, es porque, Él, lo consiguió para mí, dice, pero cuando vino, el cumplimiento, del tiempo, ve, Dios envió, a su Hijo, nacido de mujer, y nacido, bajo la ley, para que, redimiese, o rescatase, a los que estaban, bajo la ley, o sea, a los que estaban, ya comparados, escogidos, y comparados, tenía que rescatarlos, a fin de que, recibiésemos, la adopción, de hijos, miren hermanos, a donde nos lleva, el Señor, por el precio, de su muerte, en la cruz de salvario, nos rescató, y ahora, tenemos, ese título, que dice, la palabra de Dios, más, a los que, recibieron, a los que creen, en su nombre, les dio, potestad, de ser, hechos, hijos de Dios, y aquí se dice, que, recibimos, la adopción, de hijos de Dios, de un padre, bueno, un padre caritativo, un padre misericordioso, soy, hijo de Dios, por la obra de Cristo, en la cruz de salvario, mire la redención, el rescate, que llevo a cabo, por ti, por mi hermano querido, dice, por cuanto, sois, sois, hijos, Dios envió, a vuestros corazones, el espíritu, de su hijo, que se reclama, Abba Padre, dice, que por cuanto, somos, hijos de Dios, Dios envió, a nosotros, el Espíritu Santo, entonces, hermano querido, por la muerte, de Cristo, usted tiene, todas estas bendiciones, y aparte de eso, tiene usted, el Espíritu Santo, en su vida, en la llenura, que viene, el Espíritu Santo, para la iglesia de Dios, eso nos consiguió, Cristo, en la cruz de salvario, como redentor, como sustituto, para nosotros, versículo 7, así que, ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también, heredero de Dios, por medio de Cristo, mire hermano, la otra parte, que Cristo consiguió, para nosotros, en la cruz, nos hizo, herederos, del reino, de los cielos, lo que yo temí, hermanos queridos, que, cuando a mí, me hablaban, que alguien murió, estando yo, en la condición, ya para partir, y alguien me decía, murió, fue la muerte, hermanos, yo temblaba, tenía miedo, la muerte, yo no hallaba, qué hacer, yo decía, para mí mismo, a qué horas, yo parto también, y lo más tremendo, yo decía, la conjetura, es que me voy, a condenar, tenía miedo, a la muerte, pero Jesús, yo no sabía, estaba, detrás de mí, el rescatador, el rescatador, estaba, para rescatarme, listo, para rescatarme, y esa vez, fui a visitar, un amigo, como pude, y llegué allá, y, ese amigo, lo primero que hizo, bajó a la vida, y me habló, de la palabra de Dios, y yo no lo pensé, dos veces, cuando él me dijo, muchacho, está a un paso, o de la condenación, o a un paso, de la salvación, mira a ver, que escojo, yo le dije, escojo la salvación, escojo a Jesús Cristo, ahí me entregué, ahí recibí a Jesucristo, por primera vez, ahí me he rescatado, del imperio de la muerte, del diablo, Cristo me rescató, así, a ti también, hermano querido, hermana querida, entonces, vuelvo a releer, y con esta parte, terminaba este versículo, así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios, por medio de Cristo, gloria a nuestro Dios, para siempre, por todas sus bondades, y sus misericordias, y, por último, mis amados queridos, miramos en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17, de modo que, si alguno, esté en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas, pasaron, y aquí, todas, son hechas nuevas, hermanos míos, yo cuando miro, estos versículos, legalmente, hermanos, tengo que hacer fuerza, para no soltar el llanto, porque yo soy muy sensible, a llorar, cuando yo, hermanos, no sé ni qué decir, hice de modo, que si alguno, está en Cristo, quiere decir, él cambió mi vida, dice, nueva criatura es, me hizo nuevo, a su imagen, y semejanza, después de ser, lo peor, hermanos queridos, que ya, me pisotearon, dice, las horas, días, pasaron, y aquí, todas, son hechas nuevas, entonces, hermanos queridos, con esto, terminamos, amados hermanos, y, le voy a repasar, de modo, que si usted, está en Cristo, usted, es una, nueva criatura, cambiado, renovado, porque Cristo, le compró, porque Cristo, le rescató, y porque, el Espíritu Santo, le hizo, una obra, de transformación, eso, nos trajo, la muerte de Cristo, en la cruz del Calvario, de sus beneficios, para nosotros, mis amados hermanos, como no valorar, como no meditar, como no pensar, hermanos queridos, como no ser agradecidos, mis amados hermanos, como sería, si nos portáramos mal, con Dios, si nos portáramos mal, con su Hijo, si nos portáramos mal, con el Espíritu Santo, que diríamos, si todo esto, lo hizo Dios, si todo esto, lo hizo mi amado, Señor Jesucristo, por nosotros, ¿cómo le pagaré yo? ¿de qué modo, de qué modo le estoy pagando? Si el Espíritu Santo, nos lo dio, como el Consolador, el que está con nosotros, tenemos el apoyo, y la ayuda de Él, y Dios lo ha dado, todo por nosotros, ¿qué haré yo, por Él? Por eso, mis hermanos, esto nos da, a un cambio total, mis hermanos, pronto la palabra, no es muy buena, pero no paguemos, con los pies, el bien, que Dios nos ha hecho, procuremos andar, piadosamente, delante de Dios, en vida santa, en vida nueva, como que dicen, gratitud, Señor, por todo lo que has hecho, por mí, a través de su Santo Hijo, en gratitud, Señor Jesucristo, por todo lo que moriste, por mí, sufriste, padeciste, por ponerse, al pie, de mi vida, hasta que me rescató, por el trabajo, que le di, Señor amado, cuántas veces, te entistecí, cuántas veces, te no fui, cuántas veces, viniste, y yo no te recibí, o te recibí mal, cuántas veces, nos hablaron del Evangelio, y de pronto, la respuesta, fue a lo grosero, a lo que no nos gusta, bueno, pero ahí estaba, el negocio, y estaba Cristo, detrás de nosotros, en plan de rescate, hasta que nos rescató, hoy somos libres, hermanos queridos, yo digo, hoy soy rescatado, hoy soy libre, porque Cristo, me hizo libre, y por eso dijo el Señor, y conocer la verdad, y la verdad, por los aracos libres, por lo tanto, mis hermanos, la próxima enseñanza, breve enseñanza, es, el sacrificio de Cristo, como propiciación, que trajo, el sacrificio de Cristo, como propiciación, en beneficio del pecador, y luego sigue, la reconciliación, hermanos, muchísimas gracias, y el Dios, todo poderoso, les continúe viniendo, viniendo.